¿Cómo usar Zoom para presentar y grabar tu trabajo final? Hola estudiante, hoy te mostraré cómo puedes utilizar Zoom para hacer una presentación y grabarte mientras lo haces. Empecemos. Paso 1. Inicia sesión en Zoom. Si no tienes una cuenta, puedes registrarte de forma gratuita. Para ello, abre tu navegador web y visita el sitio web oficial de Zoom. En Regístrase es gratis. Si ya tienes una cuenta, abre la aplicación Zoom en tu dispositivo e inicia sesión. Paso 2. Una vez dentro de la aplicación, da clic en Nueva reunión. Paso 3. Comparte tu pantalla. Para ello, selecciona la opción Compartir pantalla. Paso 4. Elige la pantalla o la ventana donde tengas tu presentación y luego da clic en Compartir. Paso 4. Dirígete al menú y verifica la configuración de tu micrófono y cámara. Asegúrate de que el micrófono y cámara web funcionen correctamente. Antes de iniciar, activa tu cámara y audio. Asimismo, ajusta la posición y tamaño de tu cámara web. Colócala en un lugar que no interfiera con la presentación. Paso 5. Para empezar a grabar tu presentación, dirígete a los tres puntos del menú y selecciona la opción Grabar. Paso 6. Una vez que hayas terminado tu exposición, vuelve al menú, clic en los tres puntos y selecciona Detener grabación para finalizar la grabación. Paso 7. Para cerrar la reunión y guardar tu grabación en formato MP4, da clic en Finalizar. Luego de finalizar la reunión para todos, de inmediato se iniciará la conversión del video. ¿Dónde ubicar el video? La ubicación del video dependerá de cómo configuraste tu cuenta de Zoom. Para corroborarlo, ingresa a tu cuenta y da clic en la tuerca de configuración. e ingresa a la sección Grabación. Aquí se mostrará la ubicación exacta en donde se almacenan las grabaciones. Da clic en Abrir y se abrirá una nueva ventana. En mi caso, lo he configurado para guardar las grabaciones en la carpeta Mis Documentos. Por defecto, me muestra una carpeta llamada SUB, donde se encuentran todas las grabaciones realizadas. Recuerda, nombra tu video según las pautas para el trabajo final. Revisa la carpeta Trabajo Final en tu aula virtual. Allí encontrarás las pautas Rúbrica y Video Tutoriales de Apoyo. Mira el video tutorial sobre cómo subir tu trabajo final. Y recuerda ver en la descripción de este video cómo subir tu trabajo final.